Peloteros, les vamos a presentar el hack más sencillo para poder dar forma y aflojar tu guante en un solo día. Cuando llega así de duro para poder pasar de esto, que no se puede cerrar, a esto. A esto. Así que si no es preámbulo, play ball. Peloteros, literal, esta técnica que les vamos a enseñar es milenaria. Muchas grandes marcas lo hacen, tienen a sus maestros de guantes. Por ejemplo, Wilson tenemos al maestro Aso. Aquí tenemos al Javi. Y por cierto, curiosamente, todos son asiáticos. Sí, pero son asiáticos, yo no. Entonces estamos rompiendo paradigmas. Exactamente. Ahora, ahorita nos va a explicar Javi, ¿para qué recomiendas tú esta técnica? ¿Todos los guantes entran? Por ejemplo, en Huracán, ¿qué gamas entran de nosotros? Pues mira, justo en general siempre tienen que entrar las gamas altas para esta técnica. ¿Por qué? Porque son los guantes que vienen duros, que son un poquito más complicados de amoldar. La mejor forma siempre será usarlos. Pero por X o Y razón hay gente que por tiempo o por distancias no puede irse a jugar o calentar con un amigo. Entonces, pues bueno, esta técnica la recomendamos en, como ya mencioné, guantes de alta gama por la dureza. Entonces, en Omega. En Huracán justo, no es obligatorio, pero se recomienda usarlo en Omega y en Alpha. En Rookie no tanto, porque recordemos que esa gama justamente está diseñada para que sea la piel un poco más blanda. Más maleable, ¿no? Pues puede llegar un poco duro, pero con un par de entrenamientos y ya se armó. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Realmente, pues un guante que venga duro. En este caso, pues yo le pedí este, por eso es que podemos usarlo. A ver, presúmelo, presúmelo. A ver, mira qué belleza. Está bien bonito su guante. Ese color está mucho. Y está ya disponible en huracanbaseball.com. Necesitamos cubetas, una que va a estar recibiendo el agua y la otra que es en donde la estamos calentando, que ahorita está por allá en la cocina. Y un tapete. Bueno, nosotros pusimos esto para no ensuciar, porque estamos en el comedor, entonces nos van a enojar al rato. Algo con que pegar, porque justo esto es muy importante. En este caso, yo juego softball, entonces yo usaría una pelota de softball, pero no es tan necesario, porque nosotros tenemos este masito, que pues no es tan caro, no es tan difícil de conseguir, o pueden usar una pesa, algo con que pegarle que sea algo redondo. Exactamente, que haga casi la similitud o de donde una pelota, ¿no? Sí, y bueno, eso es básicamente lo que necesitan, no es mucho. Ahorita vamos a entrar con el proceso. Ojo, si ustedes ya compraron un guante con nosotros, tienen la opción de que nosotros lo hagamos totalmente gratis. No hay costo extra. Entonces, nada más, pues literal, nos avisan cómo ponen los dedos y cómo le dan forma al guante, y ya con eso, pues es muy sencillo para nosotros. Así que vamos a la cocina, güey. Primer paso, peloteros, calentemos el agua. Ojo, no tiene que estar hirviendo, porque esto sí puede llegar a joder un poco la piel. Tiene que estar nada más tibia. Tibia. Otra cosa que es un poco obvia, pero igual la decimos, peloteros, digo, si gustan, pueden usar el agua de un garrafón, pero nosotros recomendamos que sea el agua de la llave. Sí, no se la van a tomar. Exactamente. Listo, peloteros, Javi, ya tenemos todo lo que... Ahora sí que laboratorio de química acá. Sí. Entonces, básicamente, ¿en dónde debemos de echar el agua? Algunos sí lo sumergen. Bueno, he visto videos de japoneses haciéndolo y... Digo, yo la neta es que no me atrevo todavía. Sí, no. Porque, pues, justo algunos vienen con lanita, entonces, pues, como que no... Se nos puede... Creemos que se nos puede echar a perder un poquito. Ajá, entonces, mejor no. Literal, solo dónde vamos a echar el agua, en las zonas en donde queremos aflojarlo, o queremos que se amolde, que es en los dedos. Y en la palma. Si tú quieres como que dale un perfil. Y, pues, obviamente, en la palma, como ya bien mencioné Héctor, del otro lado, pues, no es... ¿Por qué en la canasta no es recomendable? No es que no sea recomendable, sino, pues... Sí, no, no la vamos a hacer tanto, ¿verdad? Sí, no, o sea, pues no, o sea, ya con la pelota y los impactos. Ok, va. Entonces, pues, literal, dejadlo como está el agua. Está, está, está bien. Entonces, pues, literal, empezamos. Dejadme cómodo de este lado. No se nos espanten, no pasa nada. Es una tarea que, como ya dijimos al principio del video, la han usado muchísimas veces. Y nuestro maestro japonés es una verga, ¿no? Entonces, literal, la van echando aquí. No se espanten, no se espanten. Esto es parte del proceso. Y te vas a empezar a quemar el guante. Es parte del proceso. Vamos a ordenar otro. Miracan, baseball.com. Entonces, literal, pueden ver que está un poco tibia. Entonces, pues, ya lo vamos echando ahí. Del otro lado, básicamente lo mismo. Es normal que se llegue a mojar el guante de los otros lados. No se espanten, insisto. Yo sé que cuando se moja el guante, pues, uno se espanta. Sobre todo porque es piel y todo ese show. A lo mejor sí, no. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ya mojado de estas zonas? Pues, literal, empiezan a moverlo. Yo lo que estoy buscando es que toquen estos dos juntos. Entonces, lo primero es moverlo, realmente. Moverlo, moverlo, moverlo. Aquí yo creo que hasta me voy a aventar un cortecito. Cortecito. Ok. Entonces, están moviendo, moviendo, moviendo. Se lo tienen que poner en la mano, justo para que empiece a cerrar. Como pueden ver, ya es hasta se empieza a cerrar más fácil. Y ya lo siguiente, ya que lo hicieron una vez, pues, vamos a hacerlo otra vez. Otra vez. Digo, aquí es en donde Héctor va a tomar parte importante porque es en donde vas a hacer tu único pinche chiste en la vida. Ah, carl. Me mojates. Sí, perdón. Bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, literal, estarle pegando y otra vez se tiene que hacer el proceso del agua. De preferencia, que hagas el método de rollover. Sí. O sea, así. Y estarle pegando, ¿vale? Entonces, primero pégale por todos lados y luego ya. Primero le pegamos por todos lados. Así igual, ¿no? Sí, muéstralo a la cámara. Aquí vamos, peloteros. Aquí estamos. Vamos a pegarle. Vale. ¿Ve cerrándolo? Ajá. Yo meto el dedo, ya sabes cómo. Es que me gusta hacer eso. Esta parte, yo la recomiendo mucho que es estas zonas para que puedas cerrarlo mejor y te quede una forma más de circunferencia en la parte de la palma. Y va la cara hasta ahí, palma. Es aquí. ¿Y por ejemplo cuánto crees que sea necesario? Unas tres o cuatro veces está más que perfecto. Yo sé que esto da como mucho miedo. Sí, porque a lo mejor es, no, va a perder la forma y... Ah, pues justo es para darle la... Exactamente. Otra vez. Cierra, que cierra, que cierra, es lo importante. Que cierra. Es chido. Ah. Le digo, Javi es muy piqui para sus guantes. Créanme que si no confiaran en esa técnica, no lo haría. Sí, no. Pues otra vez, estarlo moviendo. Ajá. Y... Es mi brazo. Pero ya viste cómo es, ¿no? Está bien. ¿En la palma? Sí. Pero cierra. Sí, sí, sí. El roll over, ¿no? No mal. Sí. A ver. A ver. Y este proceso es repetirlo una y otra y otra vez. O sea, realmente tampoco son como diez veces. Unas dos o hasta tres. Depende cómo te gusta a ti el guante. Y... Entonces, pues otra vez está pegando y pegando y pegando. Si quieres, te pega elementos con esto. La paleta de soft. Sí. Ya para que haga el... Recuerden que si ustedes juegan béis, pues es una punta de béisbol, ¿no? Ajá. Entonces, repites el proceso. O sea, yo ya lo siento bien, pero pues lo vamos a repetir una vez para que ustedes puedan calarlo. Para el video. Otra vez lo va a mojar Javi, igual de las mismas partes que nos había contado al principio. O donde sientes que, por ejemplo, yo sentí ahorita que el dedo, el pinky, bueno, el beñique. Al beñique. Ajá, como que le faltaba un poquito. Ajá. O sea, realmente, vean que no necesitan tanta agua, entonces para que no se me saquen de onda. Sí, no lo vi en la alberca acá. Sí. Vamos a ver. ¿Qué vas a ver del pinky? ¿Sentiste todavía muy bueno? Y miren, esto es lo importante que quiero que vean. A ver. Una forma que siempre han dicho que para ver qué tal queda tu guante es así, ¿no? O sea, metes esto y que quede este espacio como natural. Ya no estoy metiendo presión. Este es el espacio natural. Entonces, literal, la pelota ya hasta tiene ese espacio que uno quiere. Entonces, eso es lo recomendable. Y ya nada más es estar moviéndola. ¿Sabe? Porque ya me gustó cómo quedó la palma. Ajá. ¿Los dedos? Ajá. Los dedos todavía me cuesta un poquito. Pero, pues, literal, ya es nada más esos detalles que bien mencionamos. Ojo, peloteros. Ah, sí. Bueno, lo que básicamente quería decir es, su guante obviamente va a estar mojado porque pues, agua, ¿no? Sí. Entonces, el agua está mojada, ¿no? Sí. Entonces, lo que, justo por eso, lo que recomendamos que sea agua nada más porque si no, y le meten, no sé, pues, un agua. Chela, güey. Chela, la chela sí va a manchar el guante. Café. Café, refresco, lo que sea. Agua y ya. Y que esté limpia. Y que esté limpia. Porque sí, imagínense, que esté medio amarillenta. Las macetas. Sí, no me la valió madre ahí, cabrón. Entonces, pues, ya pueden ver que ya se cierra fácilmente. Ahora, lo único que tienen que hacer es dejarlo una noche, reposar en un lugar donde le pegue el aire. Ajá. Ya sea su ventana, su balcón. Bueno, es lo menos que haya algún ratero por ahí, pero pues este. El patio. El patio. O sea, se seca rápido, pero de todos modos, ya mañana vamos a continuar este video. O sea, ustedes lo verán en segundos y ya verán cómo queda el guante. Y, peloteros, nos acabamos de dar cuenta que nos aventamos un mi primera chamba porque una semana después, yo terminando de editar el video, me estoy dando cuenta que no grabamos gran material de cómo había quedado el guante, salvo el intro, que literal grabamos a la mañana siguiente. Entonces, pues bueno, por eso les estoy poniendo en slow motion, cómo es que Héctor está cerrando el guante de una manera muy sencilla. Ven que la forma también se quedó ahí, el color nos alteró, pese a que es un color muy clarito. Entonces, es una técnica que recomiendo al 100%. Me encanta usarla, no daña el guante. Podemos usar o hacer otro video, pues, con un Newman, un guante de cuadro, sin ningún problema. En algún lugar del video dejé un código de descuento del 15% para que lo aprovechen. Y pues nada, aquí nos despedimos, una disculpa peloteros de verdad y Strike Tree estamos fuera.